Música Personas como Armando Barragán nacieron y crecieron en tierras llaneras con un gran apego por el medio ambiente. Es el allano por todas partes, Casanare y era una región toda, una región virgen. Vivíamos en comunidad con la naturaleza. El amor por la naturaleza lo ha llevado a él y a más personas a convertir sus predios en reservas naturales de la sociedad civil, en donde cientos de especies se encuentran en ecosistemas estables y protegidos para que puedan vivir libremente. Aquí fue el paraíso terrenal y entonces, ¿qué más podemos querer? ¿Qué más responsabilidad podemos tener? Si no es cuidarla. De esta manera, recuperar, preservar y conservar la especie caimán llanero es el objetivo que tanto Corporinoquia como la Fundación Palmarito se han trazado por un claro ejemplo de lo que se está haciendo como gobernanza por la conservación de los ecosistemas. Y en el último mes han sido devueltos a su hábitat natural 50 ejemplares. Y esperamos cumplir una meta, llegar a los 2.500 adultos en un futuro. Este es un proyecto de conservación, este es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo como gobernanza. Gobernanza, ¿por qué? Porque están todas las instituciones presentes, están los particulares como la sociedad, la reserva de la sociedad civil. La voluntad y el trabajo mancomunado de todos nos permiten garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar a plenitud de la naturaleza. Ninguna acción privada, si no tiene la institucionalidad requerida, pues no avanza. Y aquí no solamente tenemos la institucionalidad, sino también el apoyo directo, material. Y de alguna manera hacemos planes en conjunto, nuestros científicos trabajan con Corporinoquia para hacer planes. Y pues el éxito lo vemos, hemos ya liberado en varios sitios y vamos a continuar liberando por mucho tiempo más. Así trabajamos por una región viva. La comunidad de Fortul, en el departamento de Arauca, ya cuenta con un adecuado tratamiento de aguas residuales en su municipio, gracias al convenio realizado entre Corporinoquia y la alcaldía de Fortul. De todas maneras, esto indica que es una obra de alto impacto, de las cuales la empresa, que es la operadora del servicio, está muy agradecida por ustedes, por toda la gestión, por todo el trabajo que han hecho. Y que cuando hay obras de esta índole coordinadas, tanto de la comunidad como de las instituciones, funciona. El éxito de este proyecto contó con la disposición de todas las partes para su culminación. Como ustedes ven, pues la obra ya la terminamos. La ingeniera Joana nos colaboró muchísimo en planeación, en la alcaldía, para que el proyecto se hiciera y se cumpliera en su actualidad. Con la entrega de esta obra, queda demostrado que cuando las entidades trabajan armónicamente y de la mano, el resultado es la comunidad beneficiada. 2017 fue el año en el que Gavino Jaimes vio cómo su negocio podía ser, además de rentable, apto para la protección del medio ambiente a través de la iniciativa que se pone de moda a nivel mundial, los negocios verdes. Tuvimos la gran oportunidad de conocer lo de negocios verdes y nos vinculamos de lleno con ellas y estuvimos trabajando mancomunadamente y ellas recibimos la orientación pertinente al respecto. Con el señor Gavino Jaimes son 22 los empresarios de Arauca y Casanare que se sumaron a la iniciativa de negocios verdes, la cual impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la jurisdicción de Corporinoquia. Si nosotros tenemos un negocio, pero nosotros cambiamos el chip y nos dejamos guiar con lo que es lo que la gente está pidiendo, porque la gente cada día nosotros estamos pidiendo que lo que nosotros comamos, que lo que nosotros nos pongamos sea amigable con nuestro medio ambiente. Durante el año 2017 los empresarios fueron evaluados en 12 criterios, dentro de los que se destacan la viabilidad económica del negocio, el impacto ambiental positivo y el no uso de sustancias y materiales peligrosos. El trabajo mancomunado entre profesionales permitió que más de 100 animales regresaran a la libertad y a su hábitat natural, lejos de la posibilidad de que se comercialicen, usen como mascotas o consuman. Los animales que originalmente son de aquí, de esta región de la Orinoquía, que la gente los coge, los lleva a otras zonas del país para venderlos, la gente los tiene en las casas y luego las corporaciones o bien los decomisan o bien las personas la entregan de manera voluntaria. Las corporaciones hacen un trabajo de rehabilitación de los animales y vuelven a sitios como este donde se les protege y donde no se les caza. Este trabajo se logró gracias al control realizado en la jurisdicción de Cortolima, donde varios de estos animales fueron incautados y otros entregados de manera voluntaria. Esperamos que el fruto de todos estos años de trabajo se vea reflejado en devolver al hábitat estos animales que desafortunadamente algún día salieron de acá, de esta misma zona. Así, el trabajo de cooperación entre corporaciones como Cortolima, Carcundinamarca y Corporinoquia permitió que en nuestra jurisdicción estos animales regresaran a la libertad. Corporinoquia, por una región viva. ¡Gracias!